Mi nombre es José María Ramírez, soy comerciante en la venta de globos Desafortunadamente por esta pandemia las ventas no han sido igual como otros años Una a otra por el decreto que se han emitido las autoridades federales No hemos podido también laborar bien Como te das cuenta ahorita es día solidario Y pues la mayoría de los comercios está cerrado Entonces también no hay un fluje económico Porque la gente no, ahora sí que al no haber mucho movimiento no hay gastos Entonces la verdad sí, sí hemos resentido las ventas a comparación de estos años Ha estado muy flojo ¿Como cuánto ha bajado? Pues le seré honesto un 70% O sea más o menos hace un año como cuánto se vendió un cálculo así Pues más o menos hace un año calculando de unos 200 globos Ahorita si llevamos 30, 40 globos es mucho Pero ya aparte me imagino que ha subido el precio, ha subido ¿no? Lo que pasa es que mira te soy honesto Ahorita el material que tenemos es material del año pasado Lamentablemente pues desde nosotros nos hemos visto afectados Desde el año pasado digamos la pandemia empezó en marzo Que fue lo que fue semana santa Entonces de ahí viene lo que es junio que son graduaciones y todo eso Diciembre pues nos pegó bastante lo que fue diciembre Enero que es nuestro fuerte con lo de los globos de reyes Al igual también no pudimos laborar porque las empresas que nos distribuyen el gas Pues cerraron No cerraron sino que los tanques que ocupan para el helio Los estaban llenando con oxígeno Con la demanda que tenían del gas, del oxígeno El helio pues desgraciadamente no nos lo surtieron Por precisamente darle prioridad al oxígeno Y ahorita pues 14 de febrero mira si tú te das cuenta Para ser solidario al día es muy poca gente en la que hay ¿Por qué? Porque no hay comercio No hay un medio donde la gente se pueda distraer La gente que viene es porque tiene alguna compra Viene al banco de ahora si que dicen de repente Pero así movimiento económico no lo hay Soy honesto creo que ahorita le están dando mejor preferencia A las tiendas comerciales por medio de la tarjeta Porque movimiento económico te soy sincero Nosotros digamos el año pasado por decirlo así Un día antes del 14 pues ya eran ventas que dices tú Invierte uno o sea vende uno invierte uno para el 14 Y ayer pues la verdad estuvo lamentablemente La venta estuvo muy baja Y lo que nos damos cuenta que tiendas así como Tiendas departamentales pues salen con bolsas y todo Pero todos movilizan por medio de tarjeta Para pagar los pagos Sí porque lo mismo de que la gente no tiene tanto dinero Y ahorita por ejemplo de que globos han comprado O sea de los más caros económicos No es el más económico ahorita es el que se está vendiendo Pero así digamos nada más como para no dejar pasar el día Para no dejar desapercibido Sí pues lo mismo de que pues los globos obviamente El de más grande más cuesta ¿no? Sí Sí el más grande digamos este Con gas helio te salen 150 Entonces ahorita tenemos esos de 30 De 40 pesos Y pues la verdad pues te digo Sinceramente no hay mucha venta No hay mucha demanda Más de 60 años están acá La primer tienda de regalos aquí en Puebla Y la verdad las ventas han estado Súper bajas Súper súper bajas En otros años los chavos venían con mucha Anticipación A apartar los regalos y todo Y ahorita nada O sea la verdad muy poco Más o menos un estimado de hace un año Como cuánto vendió Y ahorita cuánto lleva No el año pasado sí fue un 20 o un 30% Ahorita pero ni 5% O sea como cuánto estamos hablando en pesos No sé si tuviera un estimado No a la verdad no se va a decirte Pero sí muy poco Se han venido por detalles muy económicos Ajá La situación económica está muy difícil Y esto se suma que es pandemia Que es día solidario Que es día solidario Que no podemos trabajar bien Ajá que mucha gente está gastada Exactamente Y digo en este tiempo Como el día O en otras cosas del día No sé si se había visto Son muy pequeñas O sea con detalles nada más Así los clientes que antes Venían por cosas grandes O sos y eso ya no O sea vienen prácticamente Más así como para Este no perder la costumbre Por así decirlo no Sí Sobre todo Este jóvenes ya un poquito más grandes Porque ya los chavos ahora ya no hay Ya los detalles no les gustan Por lo regular Sí Ya todo es tecnología para ellos Entonces la situación ha estado complicada Bueno Muy complicada Hoy En general No Sí la verdad Sí La pandemia La situación económica Que no hay trabajos Entonces muchos chavos Luego hasta el primer día Vienen a comprar el 15 Que les pagan Entonces luego que no se pueda trabajar Si no Si no se mueran mucho Me imagino que en años